Bueno, es un balance muy positivo, tenemos 74 comparendos, 17 vehículos inmovilizados. Hasta el día de hoy se nos han presentado tres accidentes donde han resultado tres personas lesionadas. Como repito, es un balance muy positivo teniendo en cuenta las festividades que han habido esta semana, el concierto en el primero de mayo, el festival del bollo en el barrio La Victoria y otro tipo de actividades que han sucedido aquí en Barranca Bermeja este fin de semana, pero que vemos que el comportamiento de los ciudadanos en este fin ha sido muy positivo, muy responsable al momento de conducir. Entonces es como invocar nuevamente a los ciudadanos en el inicio de semana que sigamos en esta tónica de respeto y responsabilidad ante el buen comportamiento en la vida. Recomendaciones que por favor respetemos el espacio de los demás, respetar las normas de tránsito que son normas de vida y que debemos entender que no estamos solos en la vía pública y que debo cuidarme yo como ser humano y debo cuidar a los demás que están alrededor mío para no vernos inmersos en una irresponsabilidad que ocasione accidentes y afectamos la integridad física de las demás personas como ha ocurrido en ciertos accidentes.